Me vi, yo me he cansado de explicarlo y ustedes son los que primero que te lo explican, que no hay beneficiarios, hay participantes. Y participantes desde el arranque de la obra, como recién decía, decía muy amablemente que el trabajo limitativo es cargar una bolsa y cargar un ladrillo, tal cual. De 50, sí, porque ahora son de 25 para los flojitos, supuestamente, es verdad. Y yo veo esas fotos y veo ese compromiso. Y ese compromiso, como sabrán, Mevir es ayuda mutua, ¿no? Ustedes trabajaron todos para todos. Pero la ayuda mutua de Mevir se continúa durante muchos años pagando la cuota de la vivienda. Yo creo que tenerme ese aspecto. Porque ese pago de cuota de vivienda que ustedes le hacen, sigue siendo una ayuda mutua. Una ayuda personal para ustedes, porque les implica tener la posibilidad de tener el título de propiedad de su casa. Y hoy, por primera vez, tener certeza jurídica que esta casa de ustedes no se la saca a nadie y que ustedes, pagando esa cuota, la lograron. Y que va a ser patrimonio económico y social de la familia. Pero más aún, ustedes lo que hicieron fue un acto de ayuda mutua, una responsabilidad con el resto de la sociedad, ¿para qué? ¿Para que Mevir pueda pensar en nuevos planes? Ese aporte permite que Mevir pueda desarrollar nuevos planes para un familiar, un vecino o un desconocido de la ciudad de Artigas. Eso es Mevir. Esa colaboración. Ese apego a seguir colaborando. Ese esfuerzo compartido. Y también Mevir tiene la responsabilidad de entregar los títulos de propiedad a ustedes. La realidad es que Mevir no era una prioridad absoluta. Era solamente construir viviendas, que por cierto es muy importante que siga construyendo viviendas. En esta localidad tenemos un llamado y se está trabajando para hacer un plan de viviendas dispersas, tanto planta urbana como vida rural. Pero también es muy importante que las familias tengan esta propiedad. Y que Mevir cumpla como ustedes cumplieron con Mevir. Y ese incentivo que se pueda transmitir a otros planes de vivienda que, bueno, cuando hay una dificultad de pago se le busca la vuelta. Y eso siempre va a estar Mevir presente. Y no importa quién sea el presidente de Mevir y quién esté adelante de Mevir. Siempre el trabajo social de Mevir los está acompañando a ustedes ante cualquier dificultad. Y yo les puedo pedir ahora que a los más vencidos les digan que cuando tengan una dificultad se acerquen a Mevir. Y Mevir va a encontrar una solución a medida cada uno. Y siempre lo ha hecho. En 55 años. No estamos innovando eso. Lo que hemos hecho es facilitar la forma de comunicarse con Mevir para buscarle soluciones. Entonces, a mí me gustaría, de vuelta, ser agradecido con estas familias. Porque cada vez que voy a un lugar me piden para hacer un plan de vivienda. Y está bien, porque así nos corresponde. Porque el que hace más, más le van a pedir. Porque significa que está haciendo. No le piden ayuda a un vecino que no ayuda. Siempre le piden al vecino que está colaborando. Pero nosotros para poder hacer más, necesitamos que todos se comprometan a poder pagar esa cuota. Y que ese pago de cuota, que tenga la tranquilidad y la certeza que el fin final es para construir una vivienda. A mí me gusta hacer un poquito de historia. A mí me gusta mucho la historia. Y la historia de Mevir es muy interesante y sintetiza lo que es la forma de ser de los uruguayos. El sueño de Gallinal, de don Alberto Gallinal Heber, a veces no se sabe que Mevir nace en una ley de presupuesto. Una ley de presupuesto, tantas veces en la Cámara de Diputados, Mario que fue de diputado, la diputada, que nos hablan de las leyes ómnibus. Bueno, esto fue una ley ómnibus, fue una ley de presupuesto en el gobierno gestivo. Y ese sueño de Gallinal se transformó en una política de Estado que ha dado más de 35.000 viviendas a lo largo y ancho de todo el país. Pero lo interesante de la historia es que ellos compitieron en las elecciones nacionales como candidatos de diferentes partidos. Y sabemos bien que en las elecciones lo que se prioriza muchas veces son las diferencias y no las cosas que nos unen. Y a pesar de que fue una campaña bien dura, una vez pasado el proceso electoral, gestido le ofrece a Alberto Gallinal Heber un cargo importante y rentado. Y don Alberto Gallinal Heber le dice que no, que él quiere llevar adelante su sueño de erradicación de la vivienda rural y un cargo honorario. Y esas son las lindas páginas que se van construyendo a lo largo y ancho del país. Sobre todo para los más jóvenes, para que entiendan que las cosas se construyen poco a poco y se construyen tendiendo puentes. Y que aquellas personas que piensan distinto son un igual que piensan distinto. Y que es necesario buscar aquellos puntos de encuentro para poder construir un futuro mejor. Hoy se está justamente firmando el título de propiedad. Y ese título de propiedad que va a permitir no solo poder darle a sus hijos y a su descendencia la propiedad, sino el significado que tiene eso. La lucha por la libertad en la humanidad ha sido el derecho a la propiedad privada. En la edad media el señor feudal era dueño de la vida, del territorio y a su vez hasta de muchas otras cosas. Y ha sido la lucha, la libertad por tener un lugar donde poder producir, un lugar donde poder vivir y donde caer muerto. Ha sido justamente esto tan sencillo que hoy se firma, pero que da la propiedad de un lugar que es propio. Un sentido de pertenencia y que ha sido la lucha justamente de la libertad a lo largo y ancho de la historia. No hace mucho, alguna gente reneaba de la actividad de los señores escribanos. Y yo les digo que para el Estado de Derecho la función de ustedes es fundamental. Es lo que asegura y da certeza jurídica a un país que se diferencia al resto de América Latina justamente por eso, por su certeza jurídica. Por tener políticas de Estado que pase quien pase por el gobierno se mantiene, como ha sido Medir. Así que hoy es un momento de alegría, brevemente, y felicitarlos por gracias a su cumplimiento es que hoy alcanzan un sueño.